Tú eres una bandolera Siempre se motiva fuera de verdad No se va con cualquiera Pero así vamos a abrir Pero no hay que marcar suerte Me has jodido de ti Ya nadie te me parece Te multiplico lo que te amo Te miento como un amor que me desvía Hablaste mentiras contigo mismo en mí Eres tu amor verdadero Tan solo dame la oportunidad Con él contigo Vamos a jugarnos Antes que salga Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser DJ Tauro Mix